Con el técnico especialista en automatización de pruebas de software, desarrollarás las habilidades necesarias para el diseño, ejecución y personalización de las pruebas de productos de software, utilizando diferentes herramientas de automatización. Esto con el fin de mejorar los procesos de las empresas de desarrollo y que de esta manera sus productos cumplan con los estándares y el rendimiento que el usuario de hoy espera. Este técnico es la continuación del nivel 1. Te garantizará encontrar esos errores que van a disminuir los costos y mejorar la calidad de los productos de software. Estos procesos de automatización de pruebas se han convertido, hoy en día, en una necesidad, especialmente en aquellas empresas que desarrollan aplicaciones intensivas en datos. El énfasis a la integración de pruebas y a DevOps ha generado una mayor demanda de profesionales con conocimiento de automatización de pruebas. ¿Qué necesitas? Solo contar con el noveno año del colegio y haber completado el nivel 1 y una cuota mensual de 49,000 colones. Aprovecha esta gran oportunidad y logra tus objetivos profesionales.